Una vez más sacamos de su mochilita nuestra querida llamada cámara para enseñarles a ustedes un sencillo truco No voy a hacer demasiada introducción básicamente porque no quiero, quiero que este video sea rapidito Y para aclarar antes que otra cosa, para todos aquellos que me preguntaban si yo jugaba con mando, jugaba en PC o algo por el estilo No, aquí están mis dos manitas, aquí están mis deditos, así ya está por donde salió Willyrex, no sé si no se acuerden de ese chistesazo Pero en fin, miren, estamos en el entrenamiento de PUBG Mobile y quiero enseñarles a ustedes como es, como lo dice el título Como es que ustedes van a poder controlar el retroceso de prácticamente cualquier arma Es decir, bueno, yo diría que de cualquier arma Esto no es más muchachos que acomodar tu HUD de la manera correcta, como todos deberíamos de acomodarlo Sé que es complicado, sé que al inicio no es algo sencillo, no es algo que digas Puedo hacer muy fácil, puedo, puedo, puedo hacerlo normal, me tengo que acostumbrar Yo llevo varias semanas ya acostumbrándome Y la verdad es que no está siendo fácil No está siendo fácil, pero he mejorado bastante a partir de que De que utilicé este nuevo HUD Que como ustedes están viendo básicamente consiste en que yo juego a 4D2 Yo utilizo el PUBG Mobile a 4D2 Disculpenme si ahora mismo no se ve muy bien Pero, bueno, no se ve muy bien, ustedes lo van a estar viendo perfecto Yo no, porque yo lo estoy viendo a través de la cámara Mira, te explico, este dedo de aquí lo utilizo básicamente para estas funciones de acá Para apuntar de lado un poquito Yo no suelo mucho apuntar de lado, la verdad No, no sé, no me agrada Y este de acá, este de aquí lo tengo más chiquito que el lado, del lado derecho básicamente Porque si, si lo tengo más grande Tengo que recorrer mi dedo más para acá para abrir la mirilla principal Y mi dedo este es necio, ya se acostumbró a que solamente va aquí y no sé A veces se abre la mirilla de costado cuando quiero que se abra la principal Y así, así, así que cosas que no queremos Controlo también agacharme y controlo también moverme hacia, tumbarme pues Y con este dedo barrigas utilizo este para moverme libremente de aquí Abrir la mochila en dado caso que la necesite abrir Para este dedo tengo toda esta área de movimiento Para mí este y este dedo son los más importantes Aunque claro, es importante que controles los cuatro para jugar mejor Este dedo como te das cuenta controla toda esta parte de la cámara Toda la parte de la sensibilidad, controla todo esto Tengo aquí el botoncito de correr rápido para ir corriendo más o menos Tengo el de saltar porque yo soy mucho de saltar mientras juego Quienes sean suscriptores y hayan jugado conmigo Luego me dicen quien es esa liebre que no para de saltar Pero soy yo, soy yo que me gusta irme moviendo así por el mapa y tal Y nada más Por la parte de aquí arriba voy a hacer un pequeño zoom A ver que esto enfoque ¿Quieres enfocar compañera cámara? Bueno, en fin Por aquí controlo básicamente el de recargar El de mensajes, yo debería quitarlo de ahí Pero no sé por qué no dejan quitarlo Espero que en alguna próxima actualización lo quiten Controlo aquí el de disparo Muy importante mi botoncito de disparo Y aquí también tengo mis dos armas rápidamente Porque imagínense, yo juego en tablet Este es mi NVIDIA Shield tablet Y pues se me hace complicado estar Imagínense acá, estoy en un enfrentamiento Se me acaban las balas y tengo que cambiar a este arma Tengo que estirar todos mis dedos Y no, es más fácil que yo haga esto así Esto así y esto así Mucho, mucho más sencillo Pero ya en fin Para no enrollarnos mucho más A ver, ahora vuelvo a enfocar esto Ahí está Básicamente lo que consiste El truco de controlar el retroceso Yo utilizo estos dos dedos Principalmente el gordo Para controlar el retroceso Miren Si nosotros dejamos solamente apachurrado El botón de disparo Las balas se van no sé a dónde Pero esto también lo estoy haciendo sin accesorios Ustedes vieron que tomé el arma sin accesorios ni nada Mira Y ahora Ve la diferencia Apuntamos por ejemplo aquí a la cabeza misma Y hacemos este movimiento No sé si ustedes lo alcancen a ver Lo alcancen ahí a notar Fíjense muy bien en mis dedos gordo Y el índice O cómo se llama este dedo No tengo idea Fíjense Le doy a la cabeza Y lo voy manteniendo Lo voy manteniendo hacia abajo Y estamos jugando con un M4 Vamos a probar las demás armas Para que Para que ustedes se den cuenta Que esto funciona Y funciona bien Lógicamente no todas las balas Van a ir a un mismo punto Porque no soy hacker Pero Pero es muy diferente Disparar así Que disparar Simplemente De esta manera Si lo notan Y para los que me digan Estás muy cerca de los objetivos Ok Vamos a intentar Mantenerlo en el estómago de ese tipo Ahí está Se me acaban las blitas Voy a ir por otra arma No sé No sé con cual Quieran que juegue Por ejemplo Voy a agarrar la pesada La AK Y si quieren una sniper Para verme jugar Para que Para que ustedes se den cuenta Que esto no hay más No hay más chiste Esto se hace así Para controlar el retroceso Tomo las armas Y ahora nos vemos muchachos En esta ocasión Tomé como puedes darte cuenta La AKM Y la grosa Que es una de las armas Más complicadas de utilizar En cuanto a retroceso No me van a dejar mentir Ustedes nada más Vean para donde van Las balas Con la grosa Es decir Se darán cuenta Que es un arma Con un retroceso Bastante 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 Importante Y complicado A veces de controlar Pero vean Vean con el método Que les acabo de explicar Les puse mira por cuatro Para hacerlo más complicado Todavía Y ustedes se den cuenta Miren Vamos a apuntar Al estómago Con la grosa Y vamos controlando Obviamente El arma se va Porque no podemos Controlar todo Lo dicho No somos Ningunos hackers Que controlen todo Pero bueno Si nosotros vamos Manteniendo más Algunas armas Más que con menos Miren Miren la diferencia Ahora con el AKM Se puede controlar Muchísimo mejor Que la grosa Porque el AKM Lógicamente Tiene menos retroceso Pero Se puede controlar Muchísimo Muchísimo mejor Que la grosa Es decir Todo esto es que Vayan ustedes probando Y que en sí Arma que sea Ustedes se adapten A este control Al control Del retroceso Para que todo sea Puedas tú después Ver y jugar Con otras armas Y que todo sea Mucho más sencillo Porque Lo dicho No conozco Otro método Otra manera Para aprender A controlar Mucho mejor El retroceso Bueno Algo que puedes hacer Y es verdad Dispara a ráfagas Es decir Puedes ir haciendo así De igual manera Yo utilizo el método Para controlar Mi retroceso Para que todas Las balas La mayor cantidad De balas Vayan al blanco Vayan al objetivo Que en este caso Nuestro objetivo Es toda la parte Negra del tipo Es decir Toda la parte Todo lo que está Negro de aquí Pintado Es nuestro objetivo Básicamente Ese sería Mi manera Muchachos Mi aportación Que yo quiero hacer Para mis suscriptores Para mi comunidad Que Es la mejor forma Según yo Para Para jugar Con el retroceso Para todas estas cosas Vamos a intentar Dar acá Y no salirnos Del blanco Es decir Mantenernos ahí Mantenernos firmes Disparamos poquitas balas Vamos a intentar Hacerlo de nuevo Por último Y se nos acaban Las balas De acá Y la grosa Vamos a acabarnos Las balas De la grosa Ahí está Ustedes Se darán cuenta Que la grosa Hace mucho más Retroceso Que la acá Aún Y controlando El retroceso Pero Oh Una recomendación Que les quiero hacer Con la grosa No tengo balas ya Pero bueno Con la grosa Yo recomendaría Jugarla de cadera Juega la de cadera Muévete Salta Y practica mucho aquí Practica mucho En el entrenamiento Para que Para que ustedes vean Que Que esto se puede hacer Se puede mejorar Muchachos Yo la estoy implementando Yo no soy ningún pro Pero si Si es algo que me ha servido Y por lo tanto Ustedes también pueden experimentar Y pueden utilizarlo Pues por mi parte Sería todo muchachos Matamos varios pájaros De un tiro Como Tengo yo acomodado mi HUD Que se den cuenta Que juego con mis dedos Y que Y que vean Como es la mejor forma De De controlar el retroceso Según yo Obviamente Esto lo jugamos Sin accesorios Ojo Porque ya si le ponemos Una culata Una empuñadura El arma se va menos Con silenciador Es absolutamente otra cosa Se mueve mucho menos El arma Es decir Son muchas variantes Pero la general Es esto Hacer el movimiento Continuo con las manos Ir bajando la mirilla Y ya está Disparamos Y vamos bajando Los dos dedos juntos Y si el arma No tiene mucho retroceso Vamos bajando Solamente el dedo gordo Y ya estaría Si tú eras zurdo No hay mayor ciencia Pones el de disparo acá El de apuntar acá Y ya está No hay otra cosa Así que muchachos Yo me despido Chao chao Gracias Espero que esto les haya servido Y nos vemos En un próximo Próximo Vídeo Chau